Frecuencia legislativa, las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos. Proyecto ley número 097-2015, Cámara. Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia legislativa. Cuando la esperanza se nos va, siempre está la aurora por llegar. Escuchamos esta canción que lleva por título Una Razón del Grupo Bahía, un grupo musical del Pacífico con una nueva propuesta que mezcla sonidos del jazz, de la salsa y los instrumentos típicos del Pacífico colombiano. Así saludamos a nuestros oyentes aquí en Frecuencia legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes a través de la Radio Nacional de Colombia, Música del Pacífico, para iniciar hoy nuestro programa. Y bien, cada primero de agosto se celebra el Día Mundial de la Alegría, que fue instaurado en dos miles por iniciativa del colombiano Alfonso Becerra en un congreso de gestión cultural celebrado en Chile. La fecha coincide con nuestra emisión del día de hoy y pues queremos decirle a nuestros oyentes que a pesar de que estemos pasando estos duros momentos, como decía el Papa Francisco, su visita a Colombia hace algunos años, ese mensaje a los niños, no se dejen robar la alegría. En medio de todo esto debemos buscar algo de tranquilidad y de alegría en cada uno de nosotros. Catalina, buen día y la frase del día de hoy. Buenos días, John, y a todos nuestros oyentes. Hoy, por la celebración del Día Mundial de la Alegría, le tengo dos frases relacionadas con este tema para empezar el día con toda la energía. La primera es, La felicidad no puede ser obtenida queriendo ser feliz. Tiene que aparecer como consecuencia no buscada de perseguir una meta mayor que uno mismo. Es una frase de Víctor Frank, que es un psiquiatra y filósofo austriaco que sobrevivió a los campos de concentración nazi. Y la otra frase es, La felicidad está dentro de uno, no al lado de alguien. Esta frase es de Marilyn Monroe, que fue una actriz y modelo estadounidense, y habló de esta frase para explicar la felicidad y las relaciones amorosas, John. Así es, Catalina, el Día Mundial de la Alegría que sirve para reflexionar sobre la importancia de tener presente ese sentimiento en cada momento de la vida y su poder transformador. Vamos con las noticias, porque esta semana en la Cámara de Representantes inició en forma de esta legislatura, se aprobaron los primeros proyectos, algunos debates de control político en la Cámara. Frecuencia Legislativa, el programa de la Cámara de Representantes, Presidente Germán Alcides Blanco, Primera Vicepresidente Astrid Sánchez Montes de Oca, Segundo Vicepresidente Germán Navas Talero, Director Administrativo John Aviut Ramírez, Jefe de Comunicaciones Luis Pérez Bello. Iniciamos con la actividad legislativa de lo sucedido esta semana en la Cámara de Representantes. La Cámara aprobó el primer proyecto de ley de la presente legislatura del Congreso de la República bajo la presidencia del representante Germán Blanco. Es la iniciativa sobre la Convención Internacional para los Derechos Humanos de los Adultos Mayores que busca la inclusión en la sociedad de las personas mayores de 60 años. La información con Javier de la Hoz. Buenos días. La Cámara de Representantes aprobó en cuarto debate la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de 60 Años, adoptada en Washington el 15 de junio de 2015. Este es el primer proyecto que se aprueba en la presente legislatura del Congreso de la República. El representante ponente de la iniciativa Héctor Javier Vergara Sierra del Partido Cambio Radical manifestó lo siguiente luego de la aprobación de esta iniciativa. Agradecido con la plenaria por haberle dicho sí a esta aprobación de la Convención que recordemos es jurídicamente vinculante para todos los estados de la Organización de Estados Americanos obviamente que la ratifiquen y cuya finalidad esencial, queridos colegas, es promover, como bien lo indicó nuestro presidente, promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores o de nuestros adultos mayores con el fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Esta iniciativa es la 306 de Cámara 2019 y 136 de 2019 de Senado. Para frecuencia legislativa les informó Javier de la Oso Luna. La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó un debate de control político al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo José González, para que responda por la presunta responsabilidad en el deslizamiento en la variante La Romelia-El Pollo en la ciudad de Pereira que afectó esa vía nacional y cerca de 34 viviendas la semana anterior. La información con Leonardo Rojas. El representante liberal Juan Carlos Reynales, citante al debate, argumentó que el gobierno incumplió promesas que se hicieron hace más de un año, precisamente de girar una importante suma de recursos para obras de mitigación en esta zona. Evidentemente, lo que ha ocurrido en Pereira con este segundo deslizamiento es la consecuencia de la negligencia y la decisión del Estado que hace casi 14 meses estamos esperando el cumplimiento de una promesa del presidente Duque de girar 18 mil millones de pesos, 10 mil para Pereira, 8 mil para Alizaralda y acometer así las obras de mitigación y de estabilización de ese talud que ha ocasionado cientos de familias damnificadas, barrios completos reubicados, personas que necesitan respuestas, un aeropuerto en peligro porque su pista aérea está comprometida y una arteria nacional como la vía La Romelia-El Pollo que comunica varios departamentos. Por esa razón, una citación formal a control político al director de la Unidad Nacional de Gestión del Día para que responda por qué la tardanza y la demora en el giro de estos recursos necesarios para esas horas de mitigación y estabilización. Veremos entonces qué respuestas tenemos. La mesa directiva de la Comisión Séptima fijará la fecha para la realización del debate en los próximos días, informó para Frecuencia Legislativa, Leonardo Rojas. Solo cuatro semanas tendrá el Congreso de la República para estudiar, debatir y aprobar el proyecto de reglamentación de las regalías que recibirán las regiones en los próximos años. En reunión informal, el ministro de Minas, Diego Mesa, se comprometió con la Comisión Quinta a erradicar el proyecto de ley la próxima semana. Información con Catalina Cadena. John, según el ministro de Minas y Energía, la emergencia por cuenta del COVID-19 retrasó la erradicación del proyecto y solo hasta principios de agosto se estaría presentando al Congreso. El representante César Ortizorro del Partido Alianza Verde hace un llamado para que esta importante iniciativa sea discutida y aprobada en el Congreso. El Gobierno Nacional pretende que el Congreso apruebe a pupitrazo limpio la ley que reglamenta el Sistema General de Regalías y planea expedir la reglamentación por decreto si nosotros los congresistas no la aprobamos antes del 30 de agosto. Eso niega la posibilidad de una discusión democrática y participativa con las regiones productoras y no productoras. Frente a esa incorrecta pretensión del Gobierno, hemos convocado audiencias públicas en la Comisión Quinta a los alcaldes y gobernadores para escuchar sus preocupaciones y propuestas que no fueron atendidas por el Gobierno Nacional. Por su parte, el representante Ciro Fernández del Partido Cambio Radical manifiesta que se debe hacer un análisis a profundidad del proyecto para garantizar la protección del recurso hídrico y que los recursos económicos lleguen a las regiones más necesitadas. No se puede permitir que nuestro dinero se invierta en la creación de más pilotos de fracking, amenazando nuestro recurso hídrico. En segundo lugar, le solicité al ministro y al consejero para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, garantizar los recursos para los lugares afectados por la violencia. Reciba recursos orientados a construir paz en el territorio por medio de lo que pasa en Santander. El ministro se comprometió a erradicar el proyecto la próxima semana con mensaje de urgencia para que puedan obviarse los términos del trámite legislativo, porque la iniciativa deberá cumplir los cuatro debates requeridos antes del próximo 30 de agosto. O si no, el Gobierno Nacional expedirá la ley por decreto. La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley que busca ampliar la licencia de paternidad a ocho semanas y además establecer la licencia compartida entre padre y madre para cuidar al recién nacido o hijo adoptado. El proyecto ahora pasará a estudio del Senado donde deberá superar dos debates más. Información con Javier de la Hoz. Buenos días. La Cámara de Representantes aprobó este miércoles en sesión plenaria en segundo debate el proyecto de ley licencia compartida de la autoría de los representantes a la Cámara, José Daniel López y Juanita Hubertus. Este proyecto busca ampliar la licencia de maternidad y que sean incluidos los esposos. Al término de la sesión plenaria, el doctor López manifestó lo siguiente. Quiero agradecerle a la plenaria por la aprobación en segundo debate de este proyecto de ley. Deberemos completar los dos debates faltantes antes de terminar esta legislatura. Pero creo que es un proyecto de ley revolucionario en el mejor de los sentidos. Que cuestiona profundamente los paradigmas de género, como hace un rato lo decía Juan Carlos Luzada, también la señora María Robledo. Que sincroniza la legislación con una realidad que llegó hace rato en donde los hombres ya no somos ayudantes o auxiliadores de la crianza, sino copartícipes y corresponsables de ella. La iniciativa fue aprobada por 143 votos positivos y tres negativos. Para frecuencia legislativa, les informó Javier de la Hoz Luna. El presidente Iván Duque sancionó esta semana la ley aprobada por el Congreso de la República con la que se aplicará una amnistía para los deudores de multas de tránsito que fueron impuestas antes del 31 de mayo del presente año. Pero sin embargo, en los conductores hay muchas dudas sobre el tema. En este sentido, el representante Juan Diego Echavarría del Partido Liberal ha hecho algunas precisiones. Información con Leonardo Rojas. Precisamente, el congresista antioqueño ha tenido la iniciativa a través de sus redes sociales de explicar puntos claves de esta ley de amnistía. Esto, ante la consulta de muchos conductores que tienen dudas. Echavarría habló de cuánto es el descuento, quiénes pueden acceder a él y cómo hacerlo. La ley 2027 del año 2020 regula las amnistías en materia de multas de tránsito. ¿Quiénes son los beneficiarios? Son todas aquellas personas que al 31 de mayo del año 2020 se encuentren adeudando alguna infracción de tránsito o que estén cumpliendo o incumpliendo con un acuerdo de pago. ¿Qué deben de hacer? Acercarse a las secretarías de tránsito. Y todas las secretarías de tránsito del país están en la obligación de entregar este beneficio. ¿A quién no les aplica este beneficio? A aquellas personas que hayan sido sancionadas por encontrarse en estado de embriaguez. ¿Aplica solo una vez? El representante de Echavarría también precisó que esta ley de amnistía a deudores de multas de tránsito aplica en todo el territorio nacional y se puede financiar. Tiene plazo hasta el próximo 31 de diciembre de este año y no es necesario hacer curso pedagógico, informó para Frecuencia Legislativa Leonardo Rojas. El Gobierno Nacional radicó el Proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2021, que tiene un aumento de más de 42 billones de pesos frente al de este año. El monto del que dispondrá el Ejecutivo será de 314 billones de pesos. Al respecto, se refirió la representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda. A pesar de que este presupuesto asciende casi a los 314 billones de pesos, hay que resaltar que solamente el 8% estarán destinados para la reactivación económica, lo que no implica más de 4,3 billones de pesos para el próximo año. Parece que el Gobierno de Iván Duque desconociera la realidad del país y reconocer los efectos que la pandemia ha tenido en la economía, perdiendo más de 5 millones de empleos y muchas empresas, sobre todo pymes y pymes, yéndose a bancarrota completa. Este proyecto de presupuesto general de la Nación se empezará a discutir en los próximos días en las comisiones económicas conjuntas. Por otro lado, el Partido Liberal insistió en la propuesta de acabar con el impuesto del 19% del IVA y sustituirlo por el impuesto al consumo de 8%. Esta iniciativa ha sido liderada por el representante a la Cámara, Carlos Chacón, quien explicó que en la pasada reforma tributaria, o también conocida como Ley de Crecimiento Económico, se estableció un término para que el Gobierno Nacional presentara un informe sobre dicha propuesta. Así lo manifestó el representante Chacón. En la pasada reforma tributaria, en una discusión álgida en la Cámara de Representantes sobre un planteamiento que hacía sobre la eliminación y sustitución del IVA del 19% por un 8% al consumo, se dejó un artículo para que el Gobierno Nacional entregar un informe macroeconómico sobre la posibilidad de que hoy no paguemos el 19% sino el 8%. Ha llegado el informe. Sepan los colombianos que tengo la razón. Que sepan los colombianos que hoy cuando pagan el 19% del IVA favorecen al 1%. Que si pagamos todos igual podemos pagar solo el 8%. El informe dice que produciría 6 billones de pesos más en el recaudo de la nación, no afectaría el recaudo de la nación y favorecería el 99% de los colombianos. Presidente, el Partido Liberal le pide y el pueblo le exige que tome una decisión en estos momentos difíciles para mejorar el consumo, para mejorar la economía y sustituya el IVA del 19% por el 8% al consumo. En las próximas semanas el equipo económico del Gobierno deberá asistir a las plenarias de Senado y Cámara para responder si es factible esta propuesta de eliminación del IVA y sustituirla por un impuesto al consumo del 8%. Hasta aquí este bloque de noticias con lo sucedido esta semana en la Cámara de Representantes. Vamos ahora con nuestra invitada especial del día de hoy. Y bien escuchamos parte de nuestra música folclórica del Pacífico colombiano. Esta canción lleva por título La Marea y es del grupo Socavón. Recibimos así a nuestra invitada especial en este momento, la representante a la Cámara, Astrid Sánchez Montes de Oca del Partido de la U del hermoso departamento de Chocó, quien ha asumido la primera vicepresidencia en la mesa directiva de la Cámara de Representantes. Pues, representante Astrid Sánchez, bienvenida a los micrófonos de Frecuencia Legislativa y queremos que nos cuente qué viene en este periodo, cuáles son los retos en esta legislatura. Bueno, estamos agradeciéndole a Dios y al Partido de la U por haberme postulado y a toda la Cámara en pleno por haberme elegido como su primera vicepresidenta. Nosotros tenemos muchas ambiciones, tenemos muchas ideas que se puedan concretar en temas de proyectos y leyes de la República, pero vamos a trabajar muy incansablemente por todas esas necesidades básicas insatisfechas de los territorios de la Colombia profunda, especialmente por el tema de mujer y queremos colocar en el orden del día el tema del diseño afro, que fue declarado por la ONU 2015-2024 y son unos temas bastante importantes para que el Gobierno Nacional pueda ayudar junto con el Congreso a tener esas acciones afirmativas a favor de los afros. Estamos totalmente convencidos que es importantísimo recobrar el prestigio y la confianza de esta célula congresional y tener más contacto con la ciudadanía, que la ciudadanía sienta que es el Congreso, porque a veces vemos que está desdibujado ese esquema, esa idea que tienen del Congreso de la República y decirles que el Congreso de la República es un Congreso bueno, que es una institución buena y que es una institución que está creada exclusivamente para el desarrollo del país. Ahí se debaten leyes en todos los sentidos, de niñez, de juventud, de temas laborales, de temas de pobreza, en fin, entonces nosotros estamos diseñados para eso, para ayudar al crecimiento y el desarrollo del país. Entonces, que la gente nos vea con esos ojos cómo está creada la institución del Congreso de la República. Precisamente usted como mujer, como representante de la comunidad afro, ¿qué decirle a todas las personas que nos oyen ahorita en las regiones a través de Radio Nacional de Colombia? ¿Cómo se deben sentir representados acá en la Cámara de Representantes con usted? Bueno, yo en este momento sería un referente positivo para todas nuestras comunidades, para las comunidades afros, decirles que sí se puede, que nos tenemos que atrever y es un mensaje, digamos, al país en temas de inclusión, en temas de igualdad y que acá nosotros estamos luchando para eso, para que nuestros territorios sean, digamos, iguales a otros territorios que tienen mayor desarrollo y por eso también vamos a pensar en un tema de régimen especial o de excepción para temas de Amazonas, temas de Chocó, como te digo, esos territorios de la Colombia profunda. Bueno, representante, aparte de estar usted en la mesa directiva, pues también debe traer algunos proyectos para este semestre y para este año legislativo. ¿Qué podemos destacar de lo que usted trae de iniciativas? Bueno, nosotros estamos organizando iniciativas y como tú sabes, la Cámara de Representantes es la representación de las regiones y nosotros queremos presentar un tema, un proyecto de estampillas para el Hospital San Francisco de Asís del Departamento del Chocó y estamos también organizando un tema de una corporación que se llamaría Coratrato, que es una corporación que conllevaría al desarrollo de los temas del río Atrato y esto es en combinación o en apoyo también con el Departamento de Antioquia, que hay cinco municipios del Departamento de Antioquia donde pasa el río Atrato y es una corporación de desarrollo económico, donde nosotros vamos a hablar de temas de navegabilidad, de temas energéticos, de temas de seguridad alimentaria y de infraestructura y lo mismo de los temas de las necesidades básicas insatisfechas, de saneamiento básico, que son bastante importantes para todos estos territorios. Es tan importante nosotros hablar de esos temas porque nosotros en este momento que vivimos esta pandemia, que vivimos esta situación, esta crisis por este virus, hay unas cosas muy importantes cuando hablamos de autocuidado y cuando hablamos, digamos, de lavarnos las manos y cómo vamos a tener, digamos, esos cuidados si no tenemos un agua potable. Entonces, necesitamos que en estos territorios, en estos lugares del país, nosotros podamos tener un tema de agua y de alcantarillado para nosotros tener una vida sana y unas mejores condiciones de vida. Representante, creo que esos sitios y esas regiones lejanas del país se van a ver muy bien representados con usted en la vicepresidencia de la Cámara. Ya había estado usted con nosotros en Frecuencia Legislativa y hablamos algunas cosas de temas personales, pero recordémosle a los oyentes quién es Astrid Sánchez. Bueno, Astrid Sánchez, Montes de Ocas, una negra del Chocó, del Pacífico y que ha, digamos, ha querido estar en esta célula congresional para hacer una voz de los que no tienen voz y que nosotros podamos visibilizar todos esos temas y circunstancias y necesidades de nuestro pueblo. Esa es Astrid, esa es la Astrid que yo les quiero presentar a ustedes con mucha humildad y que yo siempre quiero ser un referente positivo para las mujeres, para las mujeres que somos dadoras de luz, que eso es importante y decirles que le apuesten a participar más en la política porque nosotros estos espacios los tenemos que aprovechar para demostrar quiénes somos. Bueno, y allá detrás de usted, de su familia, ¿quiénes son los que le impulsan? ¿Quiénes conforman esa bella familia? Bueno, mi familia está muy conformada con el matriarcado porque somos trece mujeres, dos hombres, pero los que han estado más directamente en la parte política han sido mis dos hermanos, los hombres, pero prácticamente las que manejamos y las que mandamos somos las mujeres. Así es. Entonces, pero quien pues ha inspirado de que yo esté directamente acá fue principalmente mi hermano Odín que ya fue parlamentario y obviamente mi hermano Patrocinio que fue gobernador y fue alcalde de Quibdó. ¿Y sus hijos qué dicen? Bueno, ellos al principio no estaban muy de acuerdo porque como uno tiene mucho que ayudar a la gente entonces ellos se sentían relegados que yo ayudaba más a la gente de la calle que a ellos pero cuando ya ya están jovencitos ya han ido creciendo ya se involucran y por ejemplo en la pasada campaña se metieron de una manera tan directa que involucraron a muchos jóvenes a la campaña y ya están mentalizados que eso es lo que tenemos y eso es lo que hay. Eso es lo que hay como dicen las canciones y a propósito entonces de música usted que es allá del Pacífico en esa sangre cultural y musical ¿qué nos deja escuchando aquí en Frecuencia Legislativa de su música preferida? Bueno, ahí está muy de moda un disco de una canción de Jairo Varela de A lo lejos se ve mi pueblo natal no veo las santas horas de estar allá Pero qué voz pues aquí ya tenemos a cantante y todo en la cámara de representantes. Bueno, doctora Astrid Sánchez Montes de Boca muchas gracias por estar con nosotros en Frecuencia Legislativa y despídase con un saludito para la gente del Pacífico y los colombianos. Bueno, yo siempre agradecida con ustedes porque me hacen salir digamos del contexto natural para que me ponga a cantar como oye me chocó oye por favor tú no tienes por qué estar sufriendo así entonces para nosotros es muy maravilloso digamos poder compartir con toda la audiencia digamos estas vivencias personales o estas cosas que extrañamos de la tierra. No, representante bienvenida aquí en los micrófonos de Frecuencia Legislativa y le deseamos un buen año legislativo. Muchas gracias. Un saludo a todos los de Frecuencia Legislativa. La dirección administrativa de la Cámara de Representantes te informa que estamos en alerta amarilla por coronavirus. Para prevenir el contagio lávate las manos cada media hora. Carga tu gel antibacterial. Si tienes síntoma de gripa usa tapabocas y quédate en casa. Si presentas síntoma de alarma como dificultad para respirar o fiebre por encima de los 38 grados por más de dos días llame a la línea 123 antes de ir al servicio de urgencias. Es nuestra responsabilidad cuidarnos y cuidar esta hermosa familia de la Cámara de Representantes. Una razón para cantar Una razón para existir Una razón para vivir Una razón para seguir Una razón para seguir Y llegamos al final de Frecuencia Legislativa escuchando de nuevo esta hermosa canción del grupo Bahía Una Razón grupo que lleva ya 20 años en la escena nacional con su música del Pacífico conmoviendo con la fuerza de la marimba de los tambores y esas letras evocativas y enternecedoras con ese ritmo salsero y del jazz. Terminamos enviando también un saludo de feliz cumpleaños al presidente de la República Iván Duque Márquez que en un día como hoy en el año de 1976 llegó a la vida y hoy enviamos un saludo especial desde acá. Datos que recordamos siempre al final de nuestra emisión un día como hoy pero en 1868 Rusia vende a Alaska Estados Unidos y en 1914 un primero de agosto Alemania le declara la guerra a Rusia dando inicio a la primera guerra mundial. Catalina también tiene otros datos. John un primero de agosto pero de 1498 Cristóbal Colón avista la primera tierra firme del continente americano que luego se llamaría el país de Venezuela y le tengo dos efemérides musicales una el primero de agosto de 1981 se lanzó el canal MTV canal de cable de videos musicales cuyo propósito original era reproducir este tipo de videos las 24 horas del día y años más tarde el primero de agosto de 1994 el rey del pop Michael Jackson y la hija del rey del rock Lisa Marie Presley confirmaron que se habían casado en secreto en República Dominicana recordemos que Michael Jackson murió de un paro cardiorrespiratorio el 25 de junio de 2009 muy bien Catalina y recordar a nuestros soñantes que tenemos extensión de nuestra cuarentena nacional hasta el 30 de agosto y como siempre ese mensaje de que sigamos cuidándonos vemos que estamos llegando al pico del contagio esto está súper disparado y hay que seguir acatando las normas de bioseguridad ves Catalina recuerden que nos pueden seguir en facebook como cámara de representantes colombia y en twitter e instagram como arroba cámara colombia y si quieren interactuar con el presidente de la corporación pueden hacerlo a través de su cuenta de twitter arroba germán blanco a o en nuestra página web www.camara.gov.co estuvimos con ustedes en la producción Sebastián Cediel Catalina Cadena todo el equipo de periodistas de frecuencia legislativa y quien les habla John Contreras frecuencia legislativa programa institucional de la cámara de representantes laestra sobre la información la transmisión de la fullness de lahotsa entre las